Hola, un saludo muy afectuoso a todos los lectores de la revista Orloger. Soy Alberto Rodríguez, director general de Oris México y bueno, estamos hoy en Plaza Carson, la joyería Masters, para presentaros algunas de las novedades que presentamos este año en la Feria de Basilea en Suiza. El primer reloj que os quiero presentar se llama Great Barrier Reef, es un reloj que hemos lanzado en honor a la Gran Barrera de Coral de Australia. Cada año Oris saca algunos relojes que tienen alguna causa medioambiental. Este año hemos lanzado por segunda ocasión un reloj que apoya justamente a la biodiversidad de la Gran Barrera de Coral de Australia. Es un reloj muy bonito en cuanto a estilo y bueno, que trae algunos elementos también técnicos. En este caso, bueno, podemos ver la versión en brazalete de metal. Trae un bisel unidireccional que está hecho en cerámica, de manera que es un bisel muy, muy duradero. Un bisel que no cambia con el tiempo, no cambia de color. Elegimos para el color de la carátula el color azul del mar. Es un color azul muy intenso, un azul, la verdad, tornasol, que va muy bien y muy ad hoc con el tema que estamos presentando. Además, incorpora una escala minutera que viene grabada en el cristal. Lo normal es verlas grabadas sobre la carátula, pero en este caso la hemos grabado sobre el cristal. Además, incorpora el fechador ubicado a las 6 y el día de la semana, curiosa, es una curiosa función la que trae porque viene con un disco que no se alcanza a ver y nada más trae un pequeño puntero donde nos marca el día de la semana. En la parte de atrás trae un grabado justamente con la Gran Barrera de Coral y con la silueta de Australia. Y bueno, es una edición limitada únicamente a 2.000 piezas. Ahora la pieza que os quiero presentar es una pieza muy especial, es una de las principales novedades que presentamos este año en la Feria de Basel, no solamente en cuanto a la pieza en sí, sino por el proceso. El proceso que requiere y es una pieza que incluye una patente por parte de Oris, ya que el modelo que estamos presentando es el Oris Williams Carbon Fiber. Es un reloj que es la primera pieza o la única pieza del mercado donde la caja es 100% hecha en fibra de carbono. El proceso, la verdad, bueno, nos comentaron un poco de dónde salió la idea. La verdad es una historia muy interesante, ya que cuando la gente de Oris estuvo visitando la fábrica de Williams en Inglaterra, vieron que el proceso para poder fabricar los volantes o incluso partes de los autos es un proceso que se hace 100% a mano con láminas de fibra de carbono, donde sobre un molde se van poniendo capa tras capa de fibra de carbono hasta tener un molde, digamos, un molde bruto. Este molde se mete a un horneado y posteriormente, bueno, con un pulido llegamos a tener este acabado de la caja. Hay otras marcas que sí efectivamente tienen algunas partes o capas de fibra de carbono, pero esta es la única caja 100% en fibra de carbono, donde tanto el bisel como la caja van enroscadas directamente sobre el material de fibra de carbono. Y bueno, es un nuevo integrante de nuestra familia Oris Williams, donde, bueno, como saben, nosotros somos patrocinadores de la escudería Williams desde el año 2003 y presentamos un modelo muy racing con un movimiento cronógrafo, donde justamente los números que utilizamos son los mismos que se utilizan en la Fórmula 1. Y bueno, pues es un modelo que lo que utilizamos en cuanto a metales, que son los pulsadores, viene con un recubrimiento en DLC y tenemos, bueno, pues esta versión en caucho con un broche desplegable y, bueno, pues un modelo muy racing y listo para ir a las carreras.